Johnny G Mi caro Vencedor Hace más de dos mil años que fuiste crucificado En una cruz en donde me libraste del pecado Por aquella sangre de rama he sido libertado Me fortaleces, me das vida y me has levantado No hay nada de que temer Si Dios es conmigo sé que venceré El león de la tribu de Judá Me protegerá y él me levantará Contigo soy cada vez más fuerte Señor Jesús Has vencido en las tinieblas, cambiaste la oscuridad por luz Y aunque el enemigo quiera atacarme Él tendrá que huir porque al lado mío está mi padre Y ahora yo me levanto Me sacó del callejón Él me restauró En mí ya no hay temor Del pecado él me liberó No me avergonzaba Dentro de mí clamaba Cuando en el mundo yo bajaba Estaba muerto dentro de mi alma Sin tener temor a nada Pero nada Solo tenía la cara maltratada Mi ma toda preocupada Dios me habla Me enseña a través de su palabra Como del pecado yo me ría Día tras día Ahora ando on Ale mi amigo lo pateó Lo derrotó Me hizo su hijo Además un campeón En Cristo soy todo un vencedor Al mundo vino y se entregó Él es el creador Hacedor de prodigios El único rey salvador Creador del universo Al cual ejerzo todo mi amor Pues si Dios es conmigo Dime quien contra mí Ahora no pienso En lo que sucedió ayer Eso lo olvidé Solo quiero ver Como Dios hace llover Y derrama todo su poder Mira mi pana Nunca me vas a mover No hay nada de que temer Si Dios es conmigo Sé que venceré León de la tribu de Judá Me protegerá Y él me levantará Contigo soy más que vencedor La batalla está asegurada La batalla ya está ganada Soy soldado del Señor Rendido a tus pies estoy Yo sé que ganaré Al enemigo venceré Porque solo tú tienes poder Contigo soy más que vencedor Contigo soy más que vencedor La batalla está asegurada La batalla ya está ganada Soy soldado del Señor Rendido a tus pies estoy Yo sé que ganaré Al enemigo venceré Porque solo tú tienes poder Con todo y el corazón roto Pensando que podía solo Que lo tenía todo Solo era un alboroto Y de pronto llegó conmigo Aquel que siempre ha sido mi amigo En los momentos de frío Ha sido mi abrigo Él es el mejor En mí ya no hay temor Yo soy todo un vencedor Si, todo un vencedor Él es mi amigo Su nombre es Jesús Es verdad Johnny Cuando yo lo necesito Él está conmigo En todo momento al caminar De mi camino Él es mi consuelo La felicidad y mi motivo Mi fortaleza Él es quien reina Y castillo mío Ahora ya no tengo miedo El temor queda amarrado Las cadenas que me ataban Jesús las ha destrozado Rey de reyes Tú nunca me has desamparado Cuando el enemigo Quiera atacarme Tú siempre serás mi amparo Contigo soy más que vencedor La batalla está asegurada La batalla ya está ganada Soy soldado del Señor Prendido estoy A tu vez Yo sé que contigo Ganaré Al enemigo venceré Porque solo tú Tienes todo el poder Contigo soy Más que vencedor La batalla está asegurada La batalla ya está ganada Soy soldado del Señor Prendido estoy A tu vez Yo sé que contigo Ganaré Al enemigo venceré Porque solo tú Tienes todo el poder Con IG Claro que sí Es mi cara El enemigo venceré El enemigo venceré Con IG Tienes todo el poder La batalla y El enemigo venceré Tal vez Tienes todo el poder La batalla del poder